Flores negras, flores muertas, flores que nunca florecen, porque algo salió mal. Una habitación desnuda, y un silencio que se muda, como siempre hacia la parte de atrás. Como musa marihuana, como ángeles hermanas, que me llevan moderado donde voy. Necesito ver su cara, tanto como ver la lluvia, para apagar el incendio que quedó. Ese lunes fue feriado, que me dejó tan tirado, las pastillas o aquel estúpido amor. Animales callejeros, que con magia me vendieron, en pequeñas cuotas un nido marrón. Nos quedamos atascados, en un mundo equivocado, donde no existen las gracias ni el perdón. Tu perfume sabía rosa, y tus labios a esa cosa, que me arranca y me destroza el corazón. Nena te extraño, nena te extraño, nena te extraño, tanto que no puedo respirar. Flores negras, flores muertas, flores que nunca te dicen, si el camino que tomaste fue el mejor. No me importa que te rías, o que la vida te sonría, o que te muestres por la calle con tu amor. Nena te extraño, nena te extraño, tanto que no puedo respirar. Nena te extraño, nena te extraño, nena te extraño, tanto que no puedo respirar. Te extraño, nena te extraño, te extraño, nena te extraño, nena te extraño. No. 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 Niere. Gracias.